¡Suscríbete al canal! Hoy voy a traer una nueva review, en este caso va a ser GTQB. Sí, GTQB. ¿Qué GTQB? Bueno, vamos a ver ahora. Y bueno, ¿qué GTQB? Es el Gran Turismo de la Nintendo Gamecube. Sí, Gran Turismo de la Gamecube. ¿Cómo les voy a decir esto? Bien. ¿Esto es una copia de Gran Turismo? No, para nada. No es una copia de Gran Turismo. Ni se llega a parecer a lo que es Gran Turismo. No hablo de Gran Turismo 3 y 4. Algunas cosas tiene parecidas, por ejemplo las letras y eso, pero no es lo mismo. ¿Esto qué se parece? Bien, voy a explicar una cosa. Es una copia de Initial D, una copia de Automodelista y una copia de lo que sería Gran Turismo. Sí, son tres juegos juntos. Tiene cosas de Gran Turismo. Tiene cosas de Automodelista, como las gráficas de Shadding. Y tiene cosas del otro juego que acabé de decir. De Initial D. ¿En qué sentido? Las canciones. ¿Cómo se basa? De noche, día, lluvia, de mes. Está muy bueno. Sí, está bueno. No está mal. Está excelente. También está su versión de Nintendo Wii, pero la versión de Nintendo Wii necesita el mando de la Wii. Y, por ende, es muy difícil de configurar. En algún momento la voy a traer. Pero hoy vamos a hacer de esto. Vamos al lío, chicos. Quick Race. Bien. No estoy acostumbrado al control de esto. Así que, como yo no soy de jugar mucho a la GameCube, recuerden que no estoy familiarizado de lo que sería Nintendo GameCube. Pero estoy jugando con el mando de Play 4, entonces me va a venir bien. Lo que sí, no tiene mucha sensibilidad. Así que, por favor, tengan cuidado a la hora de hacer esto. A ver, si están viendo el cursor acá. Este cursor de acá es porque estamos... Bueno, este es el cursor de mi mando de Play 4, no es el cursor del celular. No estoy en PC, estoy en el celular, como están viendo. Así que, por ende, vamos a hacer. Vamos a probar con un autito chiquito porque no voy a probar con una Lancer Evolution. Porque yo ya he probado esto y es muy incontrolable. O sea, más o menos, probar con un Cold ahí re chiquito. Dolor verde. Está bien. Automática. Tracing. Y ya está. Automática porque no podía usar la manual ni mamá. O sea, obvio. Vos podía así. Bueno, Tuning Save. Lo único que se puede hacer acá para tener el vehículo es que se puede poner mejor al motor. Además, la pintura. Se le puede poner la pintura personalizada también. Y la va a quedar muy bien. Son colores RGB mayormente. Por ejemplo, puedo poner azul así. O a ver, vamos a buscar acá. Un poco azul. Va cambiando la cosa. Ahí un poco verde lima. Un verde medio claro. Pero está bien así con el color que está. Bueno, chicos. Vamos a hacer una carrerita. Va a venir muy bien. Acá hay varios circuitos. Hay ocho. A ver, vamos a contar. Diez circuitos en total. Tenemos reversa y tenemos también normal. Así que son un total de diez circuitos. Muy poco, la verdad. Es peor que el... Que las... Perdón. Que el Entusiasm Professional Racing de PlayStation 2. Que tiene nada más y nada menos que dos o trece circuitos. Este tiene diez. Y bueno. ¿En qué se basa este juego? Bien. Vamos a hacer en un circuito nocturno. Me gusta este. Este es Skytune Highway. ¿Sí? Vamos a elegir... Perdón que me acabé de salir del menú. Vamos a este circuito. Vamos a poner Everning. Y vamos a poner Fire. Ok. No se puede cambiar la lluvia. Hay algunos circuitos que tienen lluvia. Se ve muy bien, la verdad. Este juego va pegado a 30 FPS, sin duda. Con la configuración que voy a mostrar dentro de poco. Que les va a venir muy bien para... Bueno, para configurar sus juegos de Wii. Es una configuración que les va a funcionar a todos los celulares. No como ponen configuración de Wii perfecta y no funciona. Sí. Esta va a funcionar muy bien, chicos. Bueno, estoy usando un Mitsubishi Colt. Que es un auto de mierda en comparación de esto. Sinceramente, acá hay puros autos ahí, compactos. Un Honda Fit, adelante, estoy viendo. El juego va a 30 FPS, no hay ningún tipo de duda. O sea, está a 30 FPS clavado. No se va a caer. Este juego no llega a 60 FPS. Como, por ejemplo, el Tengai Chi 3 que llega. Pero por problemas del emulador, o sea, el celular todavía no... Uy. Bueno, mal, mal. Vale, voy puesto número 10. La verdad, hace mucho que no juego estos tipos así. Este juego así, más o menos. Tiene parecido Initial D por el tipo de rape. Parecido Gran Turismo en el circuito. Hay cosas que tiene Gran Turismo. La verdad, pero no es un Gran Turismo. Este juego es un algo único. No es la copia de Gran Turismo. O sea, si yo te digo que es la copia de Gran Turismo, no lo es. Dije que era la copia de Gran Turismo. Sí puede ser, pero no, no lo es. En realidad, no tiene nada que ver con la copia de Gran Turismo. Esto es un juego único. Muy bueno, la verdad. Aunque no sé ni la calificación que le dio Famitsu. Es solamente para Japón. Encima, incluyendo. Yo lo tengo. Lo voy a subir al canal para que lo descarguen. Porque este juego está un poco conseguible. O sea, tuve que recurrir algunas páginas que no son buenas al acceder. Así que... Bien, me refiero a que pueden llegar a tener virus. O sea, pueden tener virus. Porque si yo tengo un buen antivirus y lo bloqueas, todo sale bien. No es de esas páginas que tiene la AdFly y todas esas cosas. Sino de otro tipo de páginas. Y saqué la ISO y la tengo. Un giga y algo. Y la voy a subir a media para que lo puedan descargar. Es un juego bastante único. No recomendaría... O sea, está la versión de Wii. Pero también está la de Gamecube. Y la de Gamecube tiene mejor control que la de Wii. Voy primero. Ahora voy a intentar no chocarme. El auto llega a 189 kilómetros. No es nada. Está mejorado al máximo. No sé por qué el Seata... Hay Seata para descargar. Entonces yo utilizo un Seata completo. No me lo pasé ni nada. Si yo estoy haciendo una review con este Seata. En algún momento me lo voy a pasar completo. Pero, como les digo anteriormente, este juego se ve muy buena calidad. La verdad, no me quejo porque va fluido. O sea, no que se cae. No que me muestra tirones ni nada de otro mundo. No, no. El juego va fluido, chicos. Va muy buena calidad. Vuelta número 3. La verdad, el vehículo, el Colt, va muy bien. No, me tengo que quejar. Perdón. Uy. Es ahí. Me hiciera que le sacara la pantalla. Error principiante, la verdad. Bueno. En fin. El celular es una bestia. Así que... Como les digo, siempre estoy utilizando un Xiaomi Mi 9. Ustedes pueden utilizar Samsung, lo que venga. La configuración sirve para todos los celulares, como les estoy diciendo anteriormente. Porque todos los celulares utilizan la misma cantidad de gráfica. Así que... Bueno, parece que el condo se me está descontrolando un poco. Está teniendo unos lagueos. El control no es que me estoy chocando yo. Ahí como están viendo, no... Tuve un pequeño error al doblar en esa curva. Parece que... Ahí como están viendo, el mando me está perjudicando. Y primero va a quedar al puesto 10. Así que... Hay veces que el mando con el emulador de GameCube no tiene buena sensibilidad. Y también tiene lagueos. Así que, por ende, no voy a salir en buena posición. Salgo sexto. Bueno, en fin. Mala suerte para mí, la verdad. Pero, en fin. El juego está muy bueno. O sea, no hay que decir que está mal. Es un juego muy bueno. Vamos a ver la repetición. A ver cómo se ve. Cómo va fluido en la repetición. Para que vean. En la repetición, el juego se ve muy bien. Los autos se ven en una calidad excelente. La verdad, 1080p. Ningún tipo de problema a la hora de repetir la repetición. No tiene ningún tipo de error. Las canciones son originales. Así que Copyright no me van a meter por nada. Es un juego bastante bueno. O sea, tiene cosas del automodelista. Tiene cosas del gran turismo. Y tiene cosas de... También. Tiene buenas cosas. O sea, del Initial D por las canciones. Tipo ahí, Nightcore y toda esa mierda. Y no es broma. Tiene buenas canciones. No tiene malas. Así que... Tiene mucho carácter. Es como el Initial D de Gamecube. Sí, también es el gran turismo de Gamecube. Y el automodelista. Pero el automodelista también está para Gamecube. Lo que pasa es que... Tiene una configuración muy rara. Y no lo puedo configurar al celular. Así que ese juego olvídense que lo traje. Ustedes también me pueden pedir los juegos que quieran. En los comentarios puedo aceptar los comentarios. O sea, puedo aceptar los juegos que ustedes quieran. De Wii, de Nintendo, de Nintendo 64, Playstation, los que vengan. Yo puedo grabarlo sin problema. Playstation 2, como les digo, no. Porque el emulador está gratis. Y la versión gratis es una basura. Así que por ende, no voy a grabar Playstation 2. Pero si PCP, guardo todo. Este emulador Dolphin es una versión build. O sea, una versión build. Que en realidad no es una versión completa. Sino que es una versión de desarrollador. Y tiene más opciones que la versión normal. Esto, la configuración que les voy a dar. Les va a ser para ambos emuladores. Pero, más que nada, para este que es la versión build. No la versión 5.0 MMJ. Entonces, ya va a ir muy bien. El juego va excelente. No tiene ningún tipo de error. No tiene ningún tipo de nada. Va perfecto. Ahí como están viendo la repetición. No hay ningún tipo de problema. Pero bueno, ya voy a dejar de ver la repetición. Y vamos a ver las detalles finales. En mi conclusión, chicos. En mi conclusión. El juego va a 60 FPS. No va a ningún tipo de problema. No tiene caídas. Va a 30 FPS. Clavado. Va muy bien. No hay ningún tipo de problema. Lo que sigue el mando. Bueno, tiene algunos errores míos. Pero eso se puede configurar. También, ¿no? En fin. GTQ pasó la prueba. Sí. Pasó la prueba. Es capaz de tirarlo el emulador de GameCube en Android. Sí, sí, sí. Esto está configurado de una manera específica para los jugadores que les gusta configurar el emulador de GameCube. Por ende, va bien. Si a ustedes les gustó el video, denle like, compártanlo. Un video de 10 minutos. Yo sé que es una locura. A mí se lo hará gasto un montón de memoria grabando estos videos. Así que, por ende, espero que les haya gustado. Les haya gustado mucho. Le den like, que lo compartan. Y también hagamos una review general entre todos. Que estos juegos son buenísimos. No, o sea, yo no digo que está mal el juego. Me incluso le daría un 7 de 10. Pero, no sé. A eso hay que ver. Ustedes deciden. Yo soy el que graba. Ustedes deciden qué juego hago. Sí, esta vez estoy leyendo yo por mi cuenta. Pero voy a aceptar ahora que ustedes graban. ¿Sí? Que tengan algún videíto. Algún video. Algún jueguito que quieran que suba acá y hacer una review general. Yo lo hago. No hay problema. Así que, bueno. Denle like, compártanlo. Nos vemos en la siguiente. Y GTQ pasó la prueba. Hasta el próximo video. Adiós.